amigos esta es la parte de la llegada a esta poza como pueden ver es calle que en vehículo pequeño o en moto se puede llegar justamente hasta la poza porque aquí ya está la parte del arenal y ahí al fondo ven la poza que les acabo de transmitir así que está súper bonito para venir aquí súper accesible hola amigos como se encuentran aquí una vez más trayendo un destino bonito un destino como siempre full naturaleza estamos en el municipio de san pedro perulapán en el sector las lajas esto es la parte baja entrando por el desvío del kilómetro 22 avanzan unos 23 kilómetros aproximadamente bajan a la parte baja a la parte boscosa entrando por por el sector de la cruz o pueden entrar por el desvío del kilómetro 22 y vienen a este maravilloso destino totalmente boscoso totalmente maravilloso nos encontramos en un lugar full full natural a este lugar le dicen poza el amate ya les voy a demostrar porque es una poza natural que llama a refrescarse tanto a consumir su rica agüita o a echarse un chapuzo así que ahí estamos amigos urbina luisito 503 transmitiendo y generando contenido para nuestros suscriptores en youtube y para nuestra página el salvador un bello país así que aquí estamos vamos a hacerles a detalle la vista de esta poza quiero decirte que esta es una poza natural que nace justamente a las raíces de toda esta zona buscosa de todos estos árboles como ven si no me equivoco este es un árbol de mango verdad amigo francisco mango verdad que anda nuestro amigo senderista un saludo francisco ahí estamos para nuestro canal urbina luisito 503 así que aquí andamos con francisco es un senderista de nivel del país y hoy andamos compartiendo experiencias ya venimos de caminar aproximadamente unas dos horas y media y hemos dejado este destino así que te decía que esta es una poza natural le han hecho un murito acá ahí lo ves ahí está ahí y ahí sigue o sea al final es un compartimiento de tres pozas de tres cajas de agua pero realmente esta parte digamos que es hechizo pero el agua y el lugar de donde nace y la parte buscosa es totalmente natural como pueden ver ahí está el primer estanque pienso que aquí amigo francisco han de ver pescaditos verdad o cangrejitos ya al quedarse a detalle viendo aquí se ha de encontrar pescaditos o cangrejitos al menos al menos sapito yo creo que por ahí está todavía verdad así que aquí este es el primer estanque que se hace de esta poza de la mate luego este es el segundo estanque como ven tiene un aproximado quizás de un metro de profundidad y es agua totalmente cristalina es agua totalmente nacida ahí te voy a mostrar ahí está ahí está todo el nacimiento de agua ahí lo tienes dicen que esta poza pasa igual como sea invierno o sea en verano no cambia es igual el nacimiento de agua ahí está ahí está es una maravilla andar en este lugar así que aquí estamos transmitiendo y compartiendo contenido para nuestros suscriptores para nuestra página el salvador un bello país urbina luisito 503 para nuestros suscriptores en youtube y en el en facebook me puede buscar como el salvador igual un bello país así estamos en facebook así que ahí espero tus comentarios y pues vamos a continuar que tú veas esta maravilla para que veas lo cristalina que es esta agua eso que ves son las hojas de los árboles que están ahí en el en el fondo pero como ves el agua es totalmente cristalina amigos y puedes escuchar siempre he dicho que las el agua nacida el efecto que hace el murmullo el ruido que hace es similar a notas musicales como ves ahí como que fuera teclas de teclado de marimba bajando subiendo sonando al compás de las notas maravilloso y aquí tenemos un amiguito que ha dejado se ha dejado posar ahí lo ves es un lindo sapito que nos está diciendo y han venido a interrumpir mi hogar han venido a interrumpir mi casa mi estanque de agua que andan haciendo aquí pero ahí tienes que bonito es un sapito muy lindo ahí está con sus ojitos curioso solo escuchándonos ahí viéndonos así que es una maravilla te voy a hacer una una toma panorámica ahí está hermoso amigos así es nuestro país el salvador no lo cambiaría por nada vamos nos despedimos amigos porque continuamos con nuestra caminata con nuestro amigo senderí francisco colindres un saludo y despedida francisco y lo pueden encontrar en facebook como francisco colindres pone ahí destinos y panorámicas maravillosas de sus caminatas vamos hasta pronto urbina luisito 503 youtuber salvadoreña